Oye, vamos a hablar del tenis, finalmente, mañana les tenemos la sorpresa de que logró él va a hacer su cometido, para lo que iba, pero bueno, vamos a hablar de la final, Sam Query. Ya no es sorpresa. No, ya no es sorpresa, ya no. Sam Query venció en la final del abierto mexicano de tenis, qué buen evento, qué buen torneo. Venció en el español Rafael Nadal, aquí está el momento donde se dan la mano, 6-3-7-6. Query venció por primera vez en su carrera Nadal, y de pausa se proclamó campeón del torneo, y por su parte en la segunda final consecutiva que el español pierde este año después del abierto de Australia. Muy feliz, Sam Query. Felicidades a los organizadores del abierto. Y también en las damas, la ucraniana Lesia Tzurenko venció en la final femenil del abierto mexicano a la francesa Cristina Blinda-Norich, con parciales de 6-1 y 7-5. Con este título es el tercer torneo que conquista Tzurenko, tras haber ganado en Estambul en 2015 y Guangzhou en el 2016. O sea, que llevo torneo por año. Con sombrero de charro y todo, mira, el guaje de plata. Está muy bonito. Lo que pasa es que un guaje de esos se le perdió a Rafael Nadal. Ah, claro. Y se lo repusieron. Ranking de ATP, mira, 14 títulos, el ranking de ATP 14, títulos 9, el récord 285 victorias, 26 derrotas. No era el favorito, era Dominic, era Thiem, que era el campeón reinante, pero no. Se fue también Nadal y Djokovic, que bueno, pues finalmente Nadal sí llega a la final, pero Djokovic se le echaron fuera. Y Lesia Tzurenko, el ranking de la WTA, el número 41, 3 títulos y ahí está su récord. Y la verdad, qué gran evento. Ojalá, ojalá este tipo de eventos los hicieran verdaderamente más seguido. Mira, entre el abierto, entre el torneo de golf y este, México estuvo siendo observado en 240 países. Sí, buen trabajo, ¿eh? Así de claro. Ha sido un trabajo en conjunto del hospital de turismo, de los gobiernos locales, de verdad que lo han hecho muy bien. Oye, y el gobierno de la Ciudad de México, de verdad, un aplauso, porque qué organización, y para los organizadores del torneo de golf, qué logística extraordinaria, de verdad lo hicieron muy, muy bien. Los golfistas se fueron hablando maravillas del torneo en el club de golf Chapultepec. Y sobre todo otra cosa, ellos transmiten cómo, qué bien los trataron aquí, qué bien les fue. Y entonces el próximo año obviamente querrán regresar. Claro. Los mejores golfistas, me dijo, estuvieron en este club. Y el club de golf Chapultepec está también impresionantemente bonito, ¿eh? Es hermoso y además... Fallaron mucho en el, ¿cómo se dice, Capi? El pot, ¿no? El pot, ¿no? El pot. Muy complicado los greens y el pot, muy complicado. Fallaron mucho cuando estaban muy cerca y estuvo bastante complicado. Oye, ahí veías a Phil Nicholson entre los árboles, encontrando la pelota. Es verdaderamente el enramado, es, decían todos, es un verdadero challenge para un profesional. El campo es hermoso y la verdad es que felicidades a todos. Oye, pero mira, la Ciudad de México, este torneo de golf, que es de primer nivel, la Fórmula 1, la NFL y la NBA. Sí. ¿No? Vale, felicidades. Y béisbol. Y béisbol.